¡Gracias! 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 No me importan los problemas De este mundo hostil Las canciones, los poemas Si no hablan de ti o de mí A mí no me importan mis historias Yo soy más feliz así Perdurar en tu memoria Es todo o nada para mí Nunca escucho a los profetas De mi porvenir No me importa mi planeta Si no estás ahí Me importas tú Me importas tú Mi adelu Me importas tú Me importas tú Quieres la luz En mi negro atabuyeron No me asusta el fuego eterno ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? Y a mí no me importan Me importas tú Me importas tú Me importas tú Mi adelu Me importas tú Me importas tú Que eres la luz En mi negro atabuyeron Las estrellas Los cometas brillan para ti Si te marchas o te quedas Que sea el muy feliz Me importas tú Me importas tú Mi Adelú Me importas tú Me importas tú Que eres la luz Que alguien me arranque de este blues Me importas tú Me importas tú Mi Adelú Me importas tú Me importas tú Que eres la luz En mi negra traúl Un, dos, tres, va No soporto el sol mayor De los cantautores Si tenemos tantas notas Porque empiezas con el mismo acorde No soporto los sobornos En cosas de amores Si no sabes hacer porno Saca la mano de mis calzones Solo el petifunto Sigue el curso del río Nosotros no sabemos Y nadamos por el mar bravio No puedo quererte No puedo quererte Toda la vida Lo que sé de amor Lo aprendí viendo pornografía No puedo quererte No, no, no Toda la vida Lo que sé de amor Lo aprendí entre discos de Shakira No soporto las canciones Que no dicen nada Esas que nacieron muertas Para robar dinero a la masa No soporto a los artistas Que fabricas en serie El talento se pervierte En cualquier programa de la tele Solo los borregos Siempre siguen al rebaño Nosotros no sabemos Y corremos libre por el campo No puedo quererte Toda la vida Lo que sé de amor Lo aprendí viendo pornografía No puedo quererte No, no, no Toda la vida Lo que sé de amor Lo aprendí entre discos Debo tirar Y solo el pez inerte Siempre sigue la corriente Nosotros somos vivos Construimos nuestra propia suerte No puedo quererte Toda la vida Lo que sé de amor Lo aprendí viendo pornografía No puedo quererte No, no, no Toda la vida Lo que sé de amor Lo aprendí entre discos de Sabina No puedo quererte No, no Toda la vida Lo que sé de amor Lo aprendí viendo pornografía No puedo quererte No, no, no Toda la vida Lo que sé de amor A veces se me olvida A veces se me olvida Cuando asumo los ojos Cuando miro tan dentro de mí Aparecen estampas En mi generación Los despojos de un tiempo feliz Cuando era más joven Solía cantar Y vivía de la caridad Mi canción Mi canción Me daban de desayunar Y aspiraba a tener que fumar Cuando era más joven Cuando era más joven No había razones más fuertes Que la libertad Cometías errores Delitos menores Y podías volver a empezar Cuando era más joven Yo nunca soñé Convertirme en un hombre de bien Mis canciones Mis canciones me daban Más que de tragar Por amores no quise pagar Cuando era más joven No tenía más Que las cosas Que pude cargar Hoy El tiempo ha volado Y todo sigue igual Y no tenemos Nada de nada Cuando era más joven Dormí en estaciones Donde el tren No se quiso parar Le saqueaba la lengua A los revisores Y corría para no pagar ¡Api! ¡Yau! ¡Yau! Cuando era más joven Solía beber Con pirata de la libertad Escuchar su batalla Se empapadita de ron Aún me hace ponerme a pensar Que la vida no es Para todos igual Y hay que dar Gracias por aquí estar Muchas gracias No te hablo de dioses No seas banal No te pongas Espiritual Cuando era más joven No había razones Más fuertes Que la libertad E engullía pastillas De muchos colores Y olvidaba Volver al hogar ¡Ey! Cuando era más joven Dormí en los portales Al relente De la sociedad Conocí mil ciudades Y sus arrabales Y soñaba con la eternidad ¡Ey! 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 Cuando era más joven No había una pinche razón Para llegar tempranito Al hogar Yo no importaba El mañana Era ciencia ficción Y la vida era Un cruel rock and roll Y la vida era Un cruel rock and roll Y la vida era Un cruel rock and roll Y la vida Era un cruel Rock and roll Rock and roll Si muero lejos de ti México lindo y querido No me lleven a España Que yo quiero quedarme contigo Entiérreme con mi guitarra Y vítame de mariachi Que en esta tierra hay vivido Y aquí yo quiero quedarme Que en esta tierra hay vivido Y aquí yo quiero quedarme Porque la tierra se nace Se nace Pero también se mama 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 Porque la tierra se nace Mama Se nace Pero también se mama Se mama Antes de ser ceniza Aproveche en todo mi cuerpo Que yo se lo brindo a la ciencia Si de algo sirve buen provecho Que no me llore más de un día Que la vida es súper corta Los que están vivos sonrían Que los muertos sí que importan Los que están vivos sonrían Que los muertos sí que importan Porque la tierra se nace Porque la tierra se nace Se nace Pero también se mama 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 Porque la tierra se nace Papa Se nace Pero también se mama 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 Y cuiden de mi esperanza Y de todos los niñatos Que ellos son los herederos De mi arte y mi trabajo Porque la tierra se nace Se nace Pero también se mama 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 Porque la tierra se nace Se nace Pero también se mama 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 Y clavelito 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 de mi corazón Que yo te traigo Clavelito Coco colorado Es igual que un pezón Si algún día Clavelito No logrará poderte traer No te creas Que ya no te quiero Es que no te lo pude traer Si les deje buen dinero Se lo chingan en mi nombre Si no les he dejado nada No Se sientan como pobres Porque les deje el recuerdo En cada una de mis canciones Una risa Un descalabro Y un roto en los corazones Una risa Un descalabro Y un roto en los corazones Ole Porque la tierra se nace Se nace Pero también se mama Mama Porque la tierra se nace Papa Se nace Pero también se mama Mama Y no me tires de la lengua Soy un hombre De palabras Que si no he sido coherente Que me lleve ahora a la parca Si no fui coherente Papá Que me lleve la parca Si no fui coherente Que me lleve la parca Si no fui coherente Que me lleve la parca Si no fui coherente Que me lleve la parca Si muero lejos de ti México lindo y querido No me lleve en Europa Que allí Me muero Me muero Me muero Me muero de frío Porque la vida te da Pero también te quita Porque la vida es dolor Por vos pica pica Porque la vida te da Pero también te quita Este corazón, si te marchas o te quedas, es tu decisión y a mí no me importan. Me importas tú, me importas tú, pírate en luz, me importas tú.